El IE puede decir y hablar de un registro estatal, que ese registro estatal no existe. El registro es a nivel nacional. Todos los partidos tienen un registro a nivel nacional, del cual dependemos los estatales. Que aún se sigue en la lucha, se siguen viendo... Supuestamente el domingo nos iban a confirmar por parte del nacional cómo quedábamos. Aunque nuestro líder, Zambrano, sigue diciendo que aún esto no se termina. Que faltan las impugnaciones, faltan todavía presentar las pruebas de lo que fue la elección. Y ir a las impugnaciones y después de las impugnaciones checar cómo queda de un nuevo reconteo el registro nacional. Que es del cual dependemos nosotros en el Estado. Pues yo en mi caso particular, como representante de una presidencia de consejo en el Estado. Puedo decirte que hay poquitas posibilidades. Que yo en lo particular así lo veo. Que hay del 1 al 10, 7 que se puede perder el registro nacional. Y 3 que aún puede ser rescatable. Pero yo sinceramente no me gusta engañarme a mí mismo ni engañar a los compañeros que aún están pendientes de qué va a pasar el registro. Entonces nosotros estamos a la espera de que el nacional, de lo que se haga en el nacional. Tengo entendido que nuestro consejero nacional, Abraham Bagdad y Estrella, va a viajar a la Ciudad de México. Para checar cómo va el tema en cuanto a las impugnaciones y todo lo que se vaya a hacer. Para ver si es rescatable el registro. Para eso tiene que pasar como mínimo dos meses. Para enterarnos si realmente después de las impugnaciones, si son desechadas, si no se hace nada. Pues se anunciará que ya se perdió el registro a nivel nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y entonces los compañeros que pertenecemos al Estado de Campeche y a los de Carmen. Pues ya decidirán cada uno qué rumbo tomar o qué van a hacer en cuanto a esto. Gracias.